Y es tanto tu pasión y tu amor por el fútbol, tu amor lleno de epifanía, de satori, de iluminación, que incluso tú amaste, o el hablante de tu poema, como dicen los cíticos, amó a alguien porque le gustaba Unión Española. Y me gustaría que leyeras este poema de amor, que se cruza con el fútbol, un gol de amor. Porque te gustaba Unión Española. Porque te gustaba Unión Española. Porque te gustaba Unión Española. Porque me acompañabas los sábados al Estadio Santa Laura. Porque aunque no te gustaba el fútbol, me regalabas dinero para comprar la revista Estadio. Porque te gustaba la materialidad sonora del nombre Honorino Landa. Porque te ibas en la micro, sentabas mis rodillas. Y yo te recordaba que Arturito Rambó, el hermoso, había dicho sobre la belleza lo siguiente. Tuve a la belleza en mis rodillas y era amarga. Para mí, en todo caso, para mí fuiste siempre dulce tú. Porque te gustaban los poemas de Braulio Arenas. Porque estimabas que la luna era más hermosa que el sol. Porque amabas que te corriera mano en los cines, en los senos. Porque tenías las caderas más sinuosas que un sueño. Porque te apegabas a mi amor, pero me soltabas sin ataduras. Ya que no empujabas el río para que fluyera solo. Porque íbamos al parque intercomunal de la reina. A contemplar el paso de las nubes blancas encima de las montañas. Jamás he podido olvidarme de ti. Qué hermoso un poema de amor. Y qué hermoso escuchar un poema donde estén los lugares donde uno pasa. Los lugares que uno no ve, pero que son parte de los cotidianos de uno. El parque intercomunal de la reina, recordar la revista Estadio.